Música Durante el verano participamos en las actividades de verano en tu barrio, donde les prestamos ayuda, fuimos parte de todas las actividades que se hicieron tanto en rural como en las canchas de los barrios. También participamos en las actividades de las playas y anduvimos dando rondas por Quintero, por el centro, para darles información a la gente sobre las actividades que se realizaron. Son 23 jóvenes de la Comuna de Quintero que participaron en este proyecto que se inició y también prestamos ayuda al centro de acopio para la gente del sur, también en el permiso de circulación, en todo esto dándole información a la comunidad sobre lo que se está realizando y cómo realizar los trámites. Sí, los chiquillos estaban súper contentos porque al final están la oportunidad que tienen para poder trabajar antes de entrar a clase. Incluso en estos momentos somos menos debido a que algunos ya entraron a clase y se tuvieron que retirar antes, pero estaban súper contentos porque les permitía un ingreso en el tiempo que ellos tenían libre para poder trabajar sin después tener que trabajar y estudiar y así poder juntar su dinero para comprar diferentes cosas para los mismos estudios. Fue una experiencia igual nueva, algo que nunca había experimentado antes y igual fue agradable. Como, pucha, en mi caso, yo antes era turista, me cambié aquí en Quintero hace muy poco, así de el cambio de turista, residente, y después de explicarle cómo las actividades a la gente igual, no sé, fue bonito, fue igual divertido, participar todas las actividades y... una experiencia que igual recomiendo, como para los jóvenes, mucho más para... más para los jóvenes, sino que para conocer gente. Agradezco mucho la actividad porque conocí a muchas personas que ahora considero gran parte como mis amigos, así que... es bonito, de verdad es como que es bonito. Ha sido una buena experiencia porque no se ha... o sea, para mí, en cambio, me ha ayudado como... o sea, a convivir con otras personas de diferentes o de mismos gustos. En nombre de los monitores, quería agradecer al... al alcalde y al Consejo Municipal por brindarnos esta oportunidad de trabajo y por una buena experiencia laboral. También por haber convivido más con la comunidad.